Hola, en este video le queremos mostrar cómo conectar de forma sencilla un mixer o una consola de sonido a nuestra computadora para que de esa manera podamos utilizarla si necesitamos hacer algunas grabaciones de voz y lo podamos hacer fácilmente. Según la cantidad de micrófonos que necesitemos, es lo que el mixer que debemos conseguir. En la descripción del video le vamos a dejar el link por ejemplo a este mixer que pueden conectar hasta dos micrófonos y luego tienen varios canales de audio también para que lo puedan utilizar. En caso que ustedes tengan, quieran conectar algún teléfono o quieran conectar algún equipo de sonido directo al mixer y luego ahí de mezclarlo también lo va a permitir. O también hay una opción que se puede utilizar es que por ejemplo ustedes pueden colocar música en algún player en la computadora y luego ustedes traer en la música a este mixer, lo mezclan y luego lo llevan al programa de grabación o a la emisora de radio. Si ustedes tienen una emisora de radio y quieren hablar en vivo también les va a ser de utilidad. Así que le vamos a dejar todos los detalles en la descripción y le vamos a mostrar los cables cómo conectarlo. Así que también en el caso que necesiten el micrófono le vamos a dejar un link para que ustedes puedan verificar si ese puede utilizarlo para su proyecto, si tienen la disponibilidad de comprarlo o si ya tienen uno lo pueden usar a sí mismo también. Ok, aquí este mixer es bien sencillo de conectar. Primero en la parte de aquí arriba colocamos lo que es el micrófono, puede ser un micrófono direccional por ejemplo como éste, en este caso este tipo de conector, lo podemos ensamblar y conectar al micrófono y luego la otra punta va en esta parte en el canal 1 y luego de la partecita del botoncito de level aquí abajo podemos subirlo o podemos bajar lo que es el nivel que le vamos a dar al mixer. Una de las cosas fundamentales también que queremos comentarles es que una vez que nosotros colocamos ya las conexiones, en este caso de los micrófonos, el main o el master es fundamental que lo tengamos por lo menos aquí a la mitad o en el 10. Que lo que es el master o el main del mixer es el que nos maneja los volúmenes completos, tanto de las voces como de la música. Si por ejemplo este botoncito del main lo tenemos a la parte de abajo completamente, estamos anulando toda la salida de sonido. Así que es fundamental que este botoncito que es el master lo tengamos a la mitad, si requerimos mayor nivel lo podemos utilizar, lo podemos subir. Pero es importante mencionar que no se tiene que manejar el mixer, los volúmenes continuamente desde aquí. Estos son los volúmenes generales que se colocan por lo general al 50% o un poquito más alto, pero normalmente se tiene que mantener desde ese nivel fijo. Y luego ya una vez que tenemos todo eso listo, el micrófono conectado, necesitamos un cablecito que es el que va a enviar la señal desde el mixer a nuestra computadora. Es un cablecito como este que tenemos en pantalla, también se los vamos a dejar en los links de la descripción del video para que ustedes puedan conseguirlo localmente en su ciudad o lo puedan ordenar por internet, como a ustedes les sea más fácil. Este cablecito va de la siguiente manera, las dos puntas grandes van en la parte de aquí donde dice main out, L o R. No hay problema si ustedes colocan el rojo en el L y el blanco o el negro en el R, sino que el tema de los colores no hay ningún problema. Así que lo pueden colocar en cualquier lugar, en cualquier posición en la salida de su mixer. Recuerden, las dos puntas van aquí en la parte de main out, lo conectan allí y luego la punta pequeña de este cable va en la parte de atrás en la computadora en la entrada color rosita o color azul. El azul es la entrada de línea, color rosita es entrada de micrófono y ya tendríamos el audio allí. Si estamos utilizando un encoder de radio, tenemos que asignarle el encoder de radio de dónde va a tomar el sonido. Si va a ser por la entrada de micrófono o por la entrada de línea. Y si vamos a utilizar algún programa de grabación, seguiríamos los mismos pasos. Le asignaríamos al programa. Si lo conectamos, por ejemplo, lo conectamos en la entrada color rosita, color pink de la computadora. En la parte de atrás, tenemos que ir al encoder o al programa de grabación y asignar entrada de micrófono. Para que todo lo que nosotros hablemos en vivo por este mixer lo pueda capturar nuestro programa de radio, nuestro encoder o el sistema que estemos utilizando para capturar el audio. Ahora, otra de las funciones que, como le comentamos al principio del video, es que si nosotros queremos, por ejemplo, mezclar, vamos a grabar algo, pero en nuestra computadora tenemos un video o una música y con eso queremos colocarlo como cortina musical, utilizamos este mismo cablecito, la punta pequeña la conectamos en la parte de atrás de la computadora, lo que es la salida color verde, que es la salida de sonido de la computadora, que normalmente van las bocinas. Si tenemos las bocinas conectadas, las desconectamos un momento, conectamos el conector pequeño de este cable y luego las dos puntas grandes del mismo cable lo podemos conectar en la parte de aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, este mixer, tenemos entradas 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 y 9 y 10. Podemos colocar en la que nosotros queramos hacerlo, puede ser aquí en el 3 o 4, 5 y 6, 7, 8 o 9 y 10. Ahí seleccionamos a gusto nuestro, si los tenemos a todos los canales disponibles, lo conectamos en el primero que nosotros queremos utilizar. Si para nosotros es más fácil o más práctico utilizar los canales de acá abajo, lo conectaríamos aquí en el 5 y 6. Igualmente, el negro y el rojo lo pueden colocar de cualquier forma, no tiene que ser específicamente una forma, o una, sí, en este caso, una forma específica para hacerlo. Lo pueden conectar allí y regularían el nivel desde aquí. Entonces, cuando ustedes van a hablar en vivo, le dan, recuerden que estos potenciómetros o estos botoncitos abren para la derecha, cierran para la izquierda. Así que de esa manera, ustedes cuando vayan a hablar, ustedes colocan aquí, abren hacia la derecha el canal 1. Si la música la tienen en el 5 y 6, la música que les está llegando desde el computador o algún equipo de sonido que estén utilizando, lo giran hacia la izquierda, bajan el nivel y luego ya ustedes mismos pueden hacer la mezcla. Y luego lo hacen, lo emiten por su radio o por su programa de linkoder de radio en este caso, o por el programa de grabación que estén realizando. Lo bueno de estos canales, por ejemplo, en el canal 1 y 2, que podemos tener estos botoncitos aquí, que son agudo, medio y grave, que podemos ecualizar nuestra voz. Podemos darle también más brillo, más cuerpo a la voz, lo podemos realizar desde estos botoncitos. Si, por ejemplo, solamente vamos a tener un canal de micrófono y otro de música, podemos colocarlo también aquí en el canal 2 para darle brillo o para ecualizarlo si lo necesitamos. Si no, podemos utilizarlo directamente en estos canales de aquí. Y si necesitamos en este tipo de mixer, si necesitamos audífonos o, sí, para escucharnos cuando estamos hablando, lo conectamos en la partecita de aquí y de esa manera donde dice fonts, aquí, y ya de esa manera nosotros podemos también ir escuchando cuando estemos hablando, cuando estemos mezclando la música, también tenemos esa forma de utilizarlo. Así que queríamos mostrarles de una forma sencilla, no complicada, no con palabras extrañas, cómo conectar un mixer, algo bien fácil de hacerlo. Esperemos que este video les sea de ayuda. Recuerden de suscribirse a las personas que no lo han hecho hasta el momento. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en la parte de abajo. Y también recomendarlo así otras personas pueden acceder a este contenido y de esa manera podrán aprender a conectarlo. Sabemos que no es complicado, pero hay personas que no están familiarizadas con este tema y a veces creen que es algo muy complicado. Por eso habíamos creado este video y lo queríamos crear hace un tiempo ya, porque varias personas nos decían, no, debe ser muy complicado conectar un mixer. Yo no soy ingeniero de sonido, ni técnico, ni nada. Y nosotros les comentábamos que era bien fácil, bien sencillo y que íbamos a hacer un video. Así que lo prometido es deuda y lo pudimos hacer en el día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!